El tema, hay que decirlo, también ya va a afectar directamente al presupuesto del próximo año. En el paquete que fue entregado al Congreso de la Unión hace unos días por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se estimó un precio base al dólar de 18,20 centavos. Es un escenario que ya quedó muy, muy rebasado. Y por eso saludo en la línea telefónica a Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la Diputación del PRI. Diputado, buenas noches. Van a tener que ajustar el presupuesto. Bueno, afortunadamente, primero vamos a tener la comparecencia del secretario de Hacienda, que seguramente nos podrá dar muchas y muy amplias explicaciones, tanto de lo que ha pasado con el peso, cuáles son las razones de este nerviosismo que pone a nuestra moneda en esta situación, cómo lo que va a suceder, cuál es la banda, el láctico que dejaron en el presupuesto para calcular efectivamente menos de 19 pesos por dólar y que hoy ya llega a 20 pesos con 3 centavos. Entonces, yo creo que va a ser una comparecencia que espero yo esté cargada de información. Dejemos a un lado la confrontación y demos paso a las explicaciones de qué es lo que sigue para la moneda mexicana y cómo va a impactar tanto el presupuesto como las futuras operaciones del país. Porque, pues buena parte de nuestra deuda está en dólares. Entonces, esta situación, pues por supuesto, tiene por principio de cuentas un efecto directo sobre la deuda que han contraído, por ejemplo, entidades como la Comisión Federal de Electricidad o Pemex. Diputado, entendiendo que habrá una explicación, que vendrá una explicación por parte del secretario de Hacienda ahora en la comparecencia con ustedes, estamos hablando de que va a ser el jueves, si no me equivoco, la comparecencia. La pregunta es, ¿ustedes ahí en el legislativo ya están preocupados? ¿Les preocupa esto que está pasando con el peso? Ya llegamos el día de hoy, como le decía al principio, pasamos ya la barrera psicológica y parece ser que no se puede detener ese tobogán. Hay una cosa muy significativa en el tema de la depreciación del peso, que no hay una razón económica a la vista, evidente, clara. O sea, está pasando porque lo que ocurre es que hay un nerviosismo que refleja sobre una especulación y está afectando nuestras monedas. No se han disminuido nuestros activos, no hay ninguna situación económica en México especial que pueda justificar este apetito por el dólar y la mejor prueba está en la respuesta prudente que ha asumido el Banco Central mexicano, con una actitud de mostrar con esta estabilidad que nuestra moneda está siendo objeto de una apreciación psicológica que está causando este efecto. Esto no es una razón económica. Claro, esto va a obligar, sin lugar a dudas, y eso es lo que queremos escuchar del secretario, pues de qué manera el presupuesto contemplaba de alguna manera una banda con la que se podía trabajar, un margen con el que se podía trabajar y el cálculo fue sobre un dólar de menos de 19 pesos y hoy hemos superado los 20. Diputado, para terminar, me imagino que ustedes ahí en la Cámara de Diputados ya están haciendo en este momento cálculos de cuánto van a tener que incrementar los recortos o de qué tanto van a tener que aumentar o apretarse el cinturón con este dólar que se está yendo por los cielos. Nosotros estamos estimando que, como te decía, hay un margen con el que todavía puede la Secretaría de Hacienda trabajar antes que acudir, antes de recurrir a más recortes. No esperamos que haya más recortes, pero escucharemos la explicación que dé el secretario de Hacienda. Creo que tenemos un presupuesto que está en condiciones todavía de mantener nuestra economía creciendo. Algo que hay que destacar y es otra vez un factor psicológico de apreciación. La mexicana es una economía que crece, que genera empleo, que está trayendo inversión extranjera y pues estos factores seguramente, principalmente la elección de Estados Unidos están causando esta especulación, pero que no tiene una justificación económica, insisto. Listo. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, coordinador, vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros esta noche en Retrovisor. Al contrario, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches.